A don Erick del Castillo, muy buenos días, ¿cómo está? Me da muchísimo gusto saludarlo desde la capital del estado de Chihuahua, ¿cómo está? Hola Alejandro, dime aquí a tus órdenes, mandando un saludo muy cariñoso a todo el estado de Chihuahua, tanto adquiero y admiro. Exacto, el otro día que hablé con usted me dijo, para Chihuahua lo que sea, hay un cariño especial para esta ciudad y para este estado, ¿verdad? Sí, cómo no, cómo no, Chihuahua es un estado hermosísimo, hermosísimo, del cual tengo gratos recuerdos de trabajo, Tarahumara por ejemplo, allá en el cañón del cobre, dime a tus órdenes Alejandro. Don Erick, son muchos años de trabajo, es una carrera de verdad, yo creo que los que estamos detrás de este micrófono lo podemos decir, es una carrera de un hombre que se ha dado a respetar profesional y personalmente, y a mí me da de verdad mucho gusto saludarlo y poder platicar con usted, obviamente ahorita hablábamos por ejemplo de Chihuahua, de cuántas ciudades, cuántos estados han sido parte de la carrera de Don Erick, sobre todo a través del teatro, ¿no? Es una gran oportunidad por ejemplo el teatro y los espectáculos que lleva al interior de la república. No, pues mira, cuando haces una gira de teatro por lo general, pues recorres toda la república, pero son tan cansadas las giras, que llegas, te vas casi directo al teatro y del teatro te vas al hotel a dormir y al día siguiente córrele para otro lugar, entonces así casi no se disfrutan los lugares, sin embargo cuando vas a filmar, pues es otra cosa, no, estás allí un mes, antes nos echábamos hasta, por ejemplo, Tarahumara la hicimos en 13 semanas, allá en las barrancas del Cobre y nos nevaba, luego nos perdíamos cuando nevaban, no sabíamos dónde estaba el camino. Sí, porque no hay visibilidad. Sí, 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 entonces pues mira, gracias a mi carrera conozco casi, conozco todos los estados de la república, ¿no? Claro. Unos más, unos menos, pero feliz, inmensamente feliz de ser mexicano y de admirar profundamente a mi patria. Sí, sí, sí. Siempre que uno inicia la carrera, aspira cosas, se imagina cosas en su mente, se crea un mundo, un submundo, por así decirlo, y es por eso que uno inicia en cualquier carrera, en cualquier rama. En su caso, ¿se ha cumplido todo eso que Erick del Castillo soñó o se rebasó por mucho? Pues mira, yo creo que se rebasó, de lo cual le doy en primer lugar gracias a Dios, ¿no? Se rebasó porque, pues primero, no sé, nunca pensé ser superviviente. Yo creo que ahorita soy el actor que más películas ha filmado, algo así como 350 películas en 56 años de profesión que llevo, imagínate. Claro. Entonces, este, ha sido muy generosa mi carrera, me ha dado, me ha permitido que a través de mi carrera fundara yo una familia, tuviera mi casa, en fin, mis hijas, mi hijo que tengo, en fin, muy agradecido con Dios y con mi profesión. Claro. ¿Cuáles han sido esas bases personales? Yo creo que un matrimonio tan sólido y sobre todo una familia tan bonita como la vemos en donde estén, ahorita les acaban de dar un reconocimiento, ¿verdad? Sí, sí, un reconocimiento por la trayectoria de 42 años de matrimonio. Sí, 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 sí. Pero pues mira, es que lo ven como una cosa excepcional. Y no, aquí en México yo creo que el 70, 80% viven bien, como nosotros, es decir, respetando la familia y que viven muchos años juntos. Lo que pasa es que son otros tiempos. Siento que a veces los jóvenes están medio despistados con estos nuevos tiempos que no saben cómo recibir la tecnología y muchas cosas, ¿no? Las costumbres anteriores, las costumbres de sus padres, como que no saben, no sé, no sé, no sé. Pero de qué han cambiado los tiempos, han cambiado. Claro, y hablamos de los tiempos de la vida cotidiana, pero también la televisión ha cambiado, ¿no? Todo, hijo, todo, todo, todo. Y don Erick del Castillo, ahí sigue en la televisión, acaba de tener el año pasado un éxito tremendo con Soy tu dueña. Vaya, ¿cómo adaptarse a estos cambios también de la televisión en todos los sentidos? No, hijo, pues mira, yo soy un actor profesional, a mí se me invita para un trabajo, pues lo veo, le echo las campiadas, ¿verdad? A ver cómo, pues le entro, si me interesa, luego, luego. Y ya, ya me olvido de todo y me entrego por completo a mi trabajo. Es que, mira, hay que ser muy profesional, me dedico a fondo. Yo, por ejemplo, hoy tenía problemas con el muchacho, el que me hace de fontanero ahí en la casa, que me fue a arreglar las llaves, la plomería. Sí. Carajo, no son profesionales. Nomás te sacan el dinero y todo por no ser profesionales. Y así no se puede progresar en la vida. Mira, perdón que ponga de ejemplo a mi hija Kate. Sí. Y a mi hija Verónica también. ¿Por qué? Porque son profesionales, toman la vida con absoluta seriedad, sus carreras, sus personajes. Pues eso es lo que hay que entender los jóvenes, que de otra forma no se llega a ningún lado. Ah, pues yo creo que eso que acaba de mencionar me parece muy muy interesante, sobre todo en el sentido, por ejemplo, de Kate, de que ha dado la sorpresa, no es que dudáramos de su capacidad, sino por lo grande que es al darse la oportunidad de tomar un reto que no cualquier actriz está tomando con su protagónico de La Reina del Sur. Pues pon tú que si lo hubiera tomado cualquier actriz, porque es un personaje con los que soñamos los actores tener en nuestra carrera. Pero no solamente se necesita que te guste un personaje. No, la cosa es meterle a fondo, a morir a fondo. Claro. Y eso hay que entenderlo, hay que entenderlo, y el público a veces no lo entiende, que se está actuando, se está tomando con seriedad. Yo, pues mira, que soy el papá de ella, pues qué quieres que te diga. Claro. Pero yo veo la serie y de momento lloro, lloro, cuando veo a mi hija sufrir, lloro. Y por otro lado me sigo y no quiero ver. Y ahí me la llevo, ahí me la llevo. Pero qué maravilla, ¿no? Que transmita algo a pesar de tenerla tan cerca que le sorprenda lo que está haciendo, obviamente. Sí. En el sentido de que nadie se espera. Es un personaje tan inesperado, es una historia tan inesperada en todos los sentidos. Está muy bien adaptada. Sí. Muy bien adaptada. Yo leí el libro y le dije a mi hija, mira, mi hijita, ten mucho cuidado que sea una buena adaptación. Permíteme un segundito, permíteme, por favor. Estamos platicando con don Eric del Castillo completamente en directo. Estoy hablando por teléfono. En Radio Noticias 920 estamos platicando en vivo y en directo con don Eric. Sí, perdón. Sí, no se preocupe, don Eric. Y bueno, me decía que le dijo a Kate que cuidara la adaptación, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí. Que si tenía a ella... Ay, espérame un segundo. El teléfono, el teléfono le están llamando. Bueno, son las 11 de la mañana con 57 minutos. Estamos entrevistando a don Eric del Castillo. Sí, digo, mira, hijita, si tienes chance de meterte en revisar la adaptación o que tengas anuencia, fíjate que sea bien interpretado lo del libro. Claro. Ahora, en una película tienes que agrandar la historia porque no puedes sacar un libro que lo lees en, pues no sé, 10 horas, a ponerlo en una serie de 50 capítulos, de 50 horas. Es todo un reto. Pues sí. No, pero está hecha la adaptación, ¿no? Sí, muy bien hecha y el éxito es tremendo, arrollador. ¿Y dónde lo vamos a ver pronto, don Eric, en la televisión? No, pues quién sabe. Ahorita lo que sé es que le habló hace unos días Oliver Stone, el gran director este americano, hombre. Y ahorita está trabajando no sé en qué, ya está haciendo otra película. Ya se acabó Teresa Mendoza, ahora ya su mente está en otro personaje. Así es esto. Pero todavía está disfrutando las mieles del éxito de esta telenovela, de esta serie. Afortunadamente. ¿Y a usted dónde lo vamos a ver pronto, en la televisión o en el teatro? Bueno, pues no sé, mira, yo soy actor exclusivo de Televisa y en cualquier momento me llamarán. Este, no me preocupa. Lo que sí, pues hago cine, he estado en Dallas hace poco, estuve, acabo de regresar hace un mes de San Antonio, hice por allá una película. Voy a regresar nuevamente a San Antonio. Y en fin, tengo muchos proyectos. Como siempre, un hombre muy trabajador, pues muchísimas gracias. Acaban de ofrecer dos proyectos de teatro y pues no, no, a veces no quiero hacer teatro porque te detiene, te secuestran muchos meses, ¿me entiendes? Y ya no tienes libertad de hacer otras cosas. Es muy sacrificado al teatro. Claro, pues lo vamos a estar, vamos a estar como siempre al pendiente de su carrera. Me dio de verdad muchísimo gusto saludarlo. Le mando un abrazo enorme desde Chihuahua, Chihuahua. Sí, Alejandro, y pues también al público un saludo muy cariñoso, ¿eh? Para todos. Muchísimas gracias, don Eric. Un abrazo. Hasta pronto, bye. Gracias.